¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso es! Un paseo inolvidable. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Ya llegó? ¿No? ¡Lo asustaron! Tengo que deshacerme de la cerveza. Cualquier pretexto para sacudírtelo, ¿no? ¡Hola! ¿Alguien trae cerveza? Ya nos tomamos todas el spoiler. Además, ya bebiste muchas. Yo tengo una. No está fría, pero te la daré. Solo tienes que sentarte, rodar, dar la pata y brincar. Muchas gracias, Eric. De nada, amor. Esto sí será divertido. De lo más divertido. Son unos idiotas. Solo porque es... ¡Oye! ¡Shh! ¡Tú solo estás lamentándote! ¿Por qué no te callas? Oye, oye. Esto es así. ¿Qué pasa contigo? El pobre no está obligado a aparecer. Dean, ven acá. ¿Y si no viene? Yo quiero volver a la fiesta. Quiero bailar. Belinda, oye. ¿Por qué no regresas a la fiesta tú sola? No hablaba contigo, Dean. Yo no bailo, ¿recuerdas? Es cierto. Me tocó verlo moviendo el bote y no sabe. Pero por mi parte, estoy listo y dispuesto a lo que tú quieras, Belinda. Aléjate de mí antes de que te lastime. Uy, qué hermosura. ¡Mire! ¿Llegó? Ya llegó. ¡Llegó! Llega directo del Zaman. ¡Ya quiero verlo volar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué linda playera aún! Llegas tarde. Creo que te dije que... que estuvieras aquí a las 10, amigo. Y... si digo a las 10, cumple. ¿Sí? Para la próxima. Si sale vivo de esto. ¿Ya quieres volar? ¡Deen, espérame! ¡Vamos! 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 Cuidado ¿Listo? Se trata de esto Saltarás desde allá arriba ¿Y ya? Será todo ¿Sí? ¿Listo? Sí ¿Sí? Sí ¿Sí? Bien Bien Ten valor, ¿quieres? ¡Woohoo! Oye, no temas Yo salto también ¿Qué tan profundo es? No tengo idea Averigüemoslo Que tengas suerte, hermano Oye, no temas No vamos a ver No, no, no nivel No, 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 no No, 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 no ¡Salta! ¡Eso es! ¡Qué esperas! ¡Salta, lentes, muchachos! ¡Salten! ¿Tú has saltado? Sí, todos decimos. ¡Espero, cuando todos esperamos a la noche! ¡Salten! Cuento tres. Uno, dos, tres. ¿Qué pasa, Dean? No sale. ¡Está herido! ¡Lantón, está herido! ¡Lantón, baja de ahí! ¡Está herido! ¡Din, ¿qué sucede? ¡Chicos, ayúdenlo! ¡Rápido, viejo! ¡Está herido! ¡No saquenlo, que no lo hicieran! ¡Sáquenlo! ¡Muévete! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Lantón, rápido! ¡Lantón, rápido! ¡Por favor, está herido! ¡Ayúdenme! ¡Está herido! ¡Hay que sacarlo de ahí! ¡Sáquenlo, rápido! ¡Hay un tubo aquí! ¡Le voy a golpearse! ¡Acércate a la orilla! ¡Acércate a la orilla! ¡Rápido! ¡Con cuidado! ¡Sáquenlo con su cabeza! ¡Vamos, rápido, sáquenlo! ¡Con cuidado! ¿Quién está ahí? ¡Rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, rápido! ¡Vengan allanamiento! ¡Solicito refuerzo! ¡Ya, vámonos! ¡Sándor! ¡Vámonos! ¡Hay que sacarlo! ¡Dame sus brazos! ¡Súbelo más! ¡Lo tengo! ¡Salgamos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vete! ¿Qué? ¡Vete de aquí! ¡Les dije que no lo hicieron! Tranquilo ¡Belinda, corre! ¡Entra al auto! ¡Yo conduzco! ¡Raitos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Nos vemos! ¡Arguys! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Las manos al frente. Mamá, aún me duele. No creo poder salir. ¿Por qué no ves a tu padre? No. No quiero ir con él. No quiero verlo. Tienen que olvidarse de todo. No hagas esto. Necesitas un padre. Demos gracias a Dios de que un joven logró salvarse el día de hoy. Y oremos por las vidas de los involucrados que están lejos del camino de Dios. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás, amigo? Estoy bien. No puedo creer que fueras a la cárcel. ¿Pero qué les dijiste? Les dije que esa noche quería pasear, que terminé en la fábrica de cemento y encontré a Gepard, que intenté ayudarlo, pero me asusté y pensé en salir de ahí antes de verme involucrado y me fui en mi auto. Tienes talento. Eres un maestro en la mentira. Sí que Jamie Sullivan tiene clase. Sí, ese vestido lo tiene desde cuarto grado. Los discretos son de cuidado, hermano. Seguro dejaría a cualquier hombre sin vida. Con un poco de arreglo no se vería tan mal. Lindo suéter. ¿A dónde? Gracias. 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 Los estudiantes dicen que estaban bebiendo el sábado. Tienes suerte, Clay y Gepard no dirán nada. Y los dueños de la fábrica no presentarán cargos. No hasta ahora. Les prometí que yo te daría tu merecido. ¿Ahora qué? ¿Me expulsará? Aún no. Aparte de asistir a todas tus clases, estarás de servicio después de la escuela. ¿Se paga? ¿Será solo por satisfacción? Los sábados serás el tutor de estudiantes atrasados. Y al salir participarás en el club de drama de la escuela como actor. ¿La obra del año? Es tiempo de que pruebes otras cosas. Y que pases más tiempo con otras personas. Es tu oportunidad, Landon. Fue muy simple hacer esto. Con tela de plástico, un gancho y pintura. ¿Alguien sabe lo que es? El marco de una estrella. Esto es un marco de estrellas que les ayudará a localizar estrellas y planetas a simple vista. Mercurio y Júpiter pueden verse por el lado oeste después del anochecer. Apuesto a que se verán ángeles volando. De hecho, hay algunas cosas que llamaría milagrosas. Einstein decía que cuanto más estudió el universo, más creyó en algo divino. Si existe algo divino, entonces, ¿por qué no te ha traído otro suéter? Está ocupado buscándote un cerebro. ¡Oh, dude! Ríete, es broma. Vámonos de aquí. No puedo, tengo que seguir. Vamos a divertirnos. El señor Kelly se fue. Vamos. 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 No lo sé. Creo que te servirá estar aquí. ¿Te servirá? Vaya, muchas gracias. Gracias. Llegamos. Te veré mañana en la escuela. Mis padres no están en casa. ¿Te gustaría pasar? Por favor, Belinda, no quiero. Lo sé. Solo creí que... ¿Se acabó? Sí. Como quieras. Buenos días, Landon. Landon. Despierta. Vamos. Arriba, arriba. ¿Ya? El sábado. Recuerda. Luis, inténtalo otra vez. ¿Cuál de estos se parece? ¿Este o este? ¿Qué dices? Amigo, esto es basura. Estoy de acuerdo. Hola. ¿No quieres probar tu suerte? ¿Estos boletos son para una rifa para comprar nuevas computadoras? No. Hoy te vi ayudándole a Luis. Yo sé que es muy difícil, pero tal vez debas intentarlo de otra forma. ¿Y ya fuiste a visitar a Clay Gepard? ¿Qué? Ese es un no. ¿Ya sabes que se lo llevaron del hospital a una clínica de rehabilitación? Oye, ¿esta es tu idea de una pequeña charla? Porque si lo es tu táctica, no es buena. Y nadie lo forzó a brincar, ¿eh? Eso se llama presión. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Está en tu precioso libro? Es la Santa Biblia. Por favor, solo finge que no me conoces, ¿sí? Seguro. ¿Lo haré? Tenemos las mismas clases en la misma escuela desde niños. Y tú eres Jamie Sullivan. Te sientas en la mesa siete, que no es de los castigados, pero en realidad es de los exiliados. Tienes tan solo un suéter, te gusta verte los pies al caminar. Ah, y sí, por diversión das clases los fines de semana y te gusta reunirte con tus amigos de los planetas. ¿Qué tal lo hago? Eres muy predecible. He escuchado esos comentarios. ¿No te importa lo que los demás dicen? No. Audiciones para la obra de Primavera. Oye, no sé cuál es tu problema. La señorita Garber tiene un cuerpo excelente, viejo. Basura. Gracias. Solo quiero verte con algo de maquillaje, eso sería muy gracioso. Solo vuelve en una hora, te espero. Oye, diles que tal vez haré amor sin barreras, solo que necesito a una hermosura como Selena, ¿te acuerdas? ¡María! ¡María! El evento musical de este año será una apasionante historia de amor y disturbios. Escrita por nuestro Eddie Simmerhoff, con letras y música de Jamie Sullivan. Habla del ascenso y caída de Tommy Thornton durante la prohibición en Nueva York. Eddie, tal vez tú... Señor Carter, mejor tarde que nunca. Por favor, acérquese. Claro. Ahora veamos. Jamie, tú serás nuestra Alicia, la misteriosa cantante. Sally hará la parte de Caroline y... ¿Qué es lo que querías? Landon, tú serás Tommy Thornton. ¿Qué? No, no, verá, yo no planeo ser actor, señorita. ¿Cuándo te enteraste? ¿De qué? ¿De qué estamos enamorados? Cariño... Amor... Créeme, no querrás enamorarte de alguien como yo. Ya es tarde, Tommy. Te amo con locura, en verdad. Lo bebes y lo sientes, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, yo... Yo no sé lo que bebo, cariño. Pero si es amor... Sírveme otro trago. Señor Carter, ¿intenta ser el malo aquí? No, es mi naturaleza. Bien, todo el mundo, vamos al final. No pienses que no resultará, porque eres genial. Ten confianza. Sí, hasta mañana. Adiós. Adiós, Jamie. Adiós. ¿Y qué? ¿Fue tan difícil? Aún no termina todo esto, niña. A ti no te importan las clases o graduarte. Y piensas que con esto vas a dejar de ser tan popular como lo eras. Eso es lo que pienso. Eres un chico tan extraño. No, 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 no. ¿Te molestaría? ¿El cinturón? Escucha lo que quieras Gracias 42 ¿42? ¿Eso qué significa? 42 es el número de mis deseos Tengo una lista de cosas que espero realizar ¿Qué? ¿Tienes otra personalidad? Pienso ir a los cuerpos de paz Participar en un descubrimiento médico ¡Qué ambiciosa! Poder estar en dos lugares a la vez Un tatuaje ¿Cuál es el número uno? Te diría, pero... Tendría que asesinarte He venido a ver si estás listo Escucha esto, mujer Porque para lo único que estoy listo es para morir Tienes que escuchar a tu corazón, Tom Thornton Tus palabras se escucharon Y no solo por mí Cuando tú entraste a... Cuando huías de esa lluvia y entraste a mi club No fue solo una coincidencia, ¿verdad? Nada es coincidencia, amor mío Tú eres el único Que me ha hecho cantar ¡Oh, sí, señorita Carver! ¡Quiero poner a Eric en todas las obras! ¡Oh, sí, Eric! ¡Te pondré en todas las obras! ¡Oye, hermano, por favor! ¿Sabes que tengo tres semanas para memorizarlo? Amigo, nunca lo lograrías aunque tuvieras tres meses De Niro no haría esta clase de trabajo Yo no lo escribí, Eric No, pero tú eres el que hará el ridículo Delante de todo el pueblo La escuela y tus amigos... Tengo otra salida Ayúdame, por favor Sabes que todo es broma, ¿cierto? Yo estaré en el estreno Y al frente Eso es seguro Con tomates Gracias, amigo ¡Landon! Chicos, ¿pueden ayudarme con todo esto? Sí, claro Jamie ¿Qué quieres, Carter? Te conozco desde hace muchos años Y tú no eres de los que viene a decir hola Quiero que me ayudes ¿Landon Carter me está pidiendo ayuda a mí? Sí Bien Oraré por ti Jamie, no En serio Es obvio que nunca has pedido ayuda antes ¿Verdad? Hola, Landon Lo que solicitas requiere... De entrega y comunión No será todo para ti Tendrá que ser por el bien de todo el mundo Será por el bien de todos Y Eddie Simmerhoff merece lo mejor Jamie Lo haré Pero con una condición, Carter ¿Cuál es? Tienes que prometer Que no te enamorarás de mí No hay problema Entonces, te veré esta tarde al salir de la escuela De acuerdo ¿Landon Carter vendrá aquí? No me agrada, está loco Es el peor de los vagos ¿Y qué pasa con el perdón? Creo recordar que dijimos Que yo iba a decidir Cómo disponer de mi tiempo Y mi vida Pero yo confío en ti, no en él Hola Hola ¿Y vas a dejarme aquí afuera o qué? No, pasa Dejé mi libreto en mi habitación Ahora regreso Siéntete como en tu casa ¿Sí? No lo creo Vaya Esto sí asusta Jesús no Pero yo sí Hola, señor Carter Veo que se las arregló bien para participar en la obra Lo felicito Señor, gracias por dejarme venir a estudiar con Jamie No fui yo ¿Ah? Lo arregló la escuela Dejaré muy claro algo, señor Carter ¿Usted cree que los domingos No lo veo desde donde estoy? Pero sí lo veo Estaré en mi oficina Ahí ¿Listo? Sí, adelante Hola Hola ¿Qué hay? Hola ¿Dónde has estado? Por ahí Ven aquí ¿Qué pasa? Oye ¿Y qué vas a hacer? Sí, claro Bueno Oye Oye ¿Qué haces aquí? Yo tendría que preguntártelo Bueno, ¿es usual que camines en un cementerio de noche? Tal vez ¿A dónde vas? Ven y verás Bien ¿Qué es esto? Esto es mi telescopio Lo hice a los 12 años Acércate Saturno Grandioso Sí Y planeo hacer uno más grande para ver al cometa Haiketoki Llegará en primavera, pero nadie sabe cuándo volverá Ah, eso es un misterio Lo entiendo ¿Qué cosa? Que estés interesada en esta cosa ¿Esta cosa? Yo, yo tengo mis creencias Yo tengo fe, pero tú no ¿No? Hay demasiado mal en este mundo Sin sufrimiento, no hay compasión Sí, convence a todos los que sufren Es tu amo de la primavera ¿Dónde estaban estas piernas en el invierno? ¿Dónde? Es una zorra Aquí viene la Virgen María Y aquí viene tu dama Hola, Carter ¿Nos veremos después? En tus sueños, tal vez Hola ¿Dónde está tu suéter? Se hace tarde Hola, ¿qué hay? Vamos, Jamie Por favor, abre la puerta ¿Qué quieres? ¿Estás molesta? ¿Tú qué piensas? Escucha, Jamie Yo esperaba estudiar contigo Pero solo si nadie más se entera, ¿verdad? Bueno, es que solo quería sorprender a todos por lo que haré Ah Y seríamos amigos secretos Sí, eso es Seguro estás leyendo mi mente Claro Pero, ¿puedes leer la mía? Jamie, es muy difícil ser tu amigo Landon Creí ver algo especial en ti Algo bueno Pero me equivoqué Demonios Lo siento Lo siento James James Oliver Ambición Presenciar un milagro ¿Sabes la respuesta? ¿Sabes la respuesta? Sí la sabes Bien, somos tú Yo Y la canasta Formamos tres esquinas del triángulo Camina hacia la canasta Estoy en el mismo ángulo que tú y la canasta como antes Sí ¿Y tú? Sí ¿Y eso qué nos hace? Un Triángulo similar Sí Sí Ahora es menisóceles Claro, eso es Los dos lados iguales Es suficiente Juguemos ¡Vamos! 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 Hey 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 Oh There's something about you Tears me inside out Whenever you're around There's something about you That makes me fly ¡Gracias! 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 Vine a disculparme Ya lo hiciste ¿Te sientes mejor? No, por supuesto que no ¿Sabes qué? Yo solo deseaba ser tu amigo Y en verdad no sé por qué ¿No lo sé? Yo salté una vez Creía ser el mejor Y recuerdo que les dije que saltaría horizontalmente ¿Y te dolió? Pues claro que sí Bien ¿Te veré en la escuela? Sírveme un trago, Joey Lo prometiste, Tommy No más de tus mentiras y estafas Prometiste que nos iríamos a París No me cruzaré de brazos viendo cómo las fieras se acercan para engordar, ¿entiendes? Confía en mí Estoy seguro Suficiente Vete ya Vete a vender tu vino, tus vicios Y espero que te ahogues en ellos Y... Tú debes ser la nueva chica La cantante ¿Quieres un buen consejo sobre este tipo? Aléjate No es más que un problema barato Escucha, no te culpo Y no espero tus disculpas Solo hice lo que tenía que hacer Y... Cuando te refugiaste De esa lluvia Y entraste al club Eso no fue coincidencia, ¿verdad? Nada es coincidencia Tu cara Es tan familiar Como la de cierta dama que conocí Pero no era real Era un bello sueño Cuéntame sobre ese sueño No lo recuerdo Pero sé Sigue Solo sé Que eres hermosa La canción La canción El sueño Me recordó a esa mujer ¿Cantarías para mí? Hay una canción Que está dentro De mi alma Es la canción Es la canción Que he tratado De escribir Y de nuevo La canción Es la canción La canción Es 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 la canción De la canción Gracias por ver el video 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 Hasta luego amigo, cuídate Bien Landon, maravilloso Gracias Hijo Buen trabajo Landon ¿Qué haces aquí? Tu madre me llamó Creí que podríamos cenar saliendo de esto No tengo hambre Landon, no te vayas Sigo tus pasos Mira eso Mira quién está aquí No lo veas No llames la atención Creo que no quiere sentarse con nosotras Nos ven todos ¿Y qué? ¿Eso arruinará tu reputación? ¿Qué lees? Busco la lista de los libros de Rodman sobre autores contemporáneos ¿Y cuántos libros ha escrito? ¿Y cuántos libros ha escrito? Uno, cien Pero hay una lista inglesa y una lista europea ¿Y están en tu lista? ¿Leerás esos libros? Jamie Estoy intentándolo, sí Tal vez Tal vez me hace falta conocerte Creo que tú me inspiraste Eso es mentira ¿Qué parte? Toda Pues no lo es Pruébalo Ay, sí Los alumnos en la clase de la mañana son difíciles ¡Jamie! ¡Jamie! ¿No sabes que también hay reglas para tener amigos? No quiero ser solo tu amigo No sabes lo que quieres Tampoco tú Tal vez solo te asusta pensar que alguien quiera estar contigo ¿Y por qué crees eso? Así no podrías esconderte tras tus libros O tu maldito telescopio O tu fe No, no ¿Sabes por qué quieres huir? Deseas estar conmigo también ¡Oh, sí! Vamos a hacer que esta fiesta funcione ¿Quieres bajar el volumen? Algunos aquí quieren trabajar En realidad sabes arruinar la inspiración Pero está bien porque, ¿sabes qué? Haremos de este lugar el Club Landon y Eric ¿Qué tienes aquí? ¡Oh, pero qué veo! Oye, ¿sientes esa música? ¿Qué rayos es? Jamie me lo prestó Ahora te tiene escuchando la música de su pueblo ¿Qué? ¿Cuál pueblo? Sí, a... Biblias Y crucifijos Gritas y amas a su pueblo Ella no es así Bueno ¿Sabes qué? Belinda cree que la actuación entre tú y Jamie fue real ¿Qué te pasa, viejo? Creo que ya no tienes tiempo para los buenos amigos No lo sé Me cansé de eso Ya estoy harto de hacer tonterías siempre Ya eres diferente y ni siquiera lo has notado ¿Qué? ¿También Belinda lo dijo? No Lo digo yo ¿Tú? Yo ¿Qué es eso? Te compré algo Gracias Bueno, te veré en la escuela Sí Señor Carter Buenas noches, Rebelendo Jamie Jóvenes así Tienen Ciertas intenciones Y sabes que las reglas de aquí siguen igual Bien Tal vez no te importe lo que yo diga Pero recuerda la opinión de nuestro padre Creo que él quiere verme feliz Oye, es solo un suéter Voy a preparar la cena, ¿sí? Hablé con tu padre hoy Dice que te vio en la obra Por unos segundos Sí Pero enviar un cheque cada mes No lo hace mi padre La ando, no existen otras razones Nos abandonó Necesitas perdonarlo Jamie Sullivan Oh, vaya, vaya Vean a Jamie Sullivan Se veía excelente en esa obra ¿No creen? Yo no lo creo Se veía linda, claro No puedes negarlo, Belinda Hay que aceptar que en esa obra se veía excelente Yo creo que Tenía una idea Deberíamos dar Ya se ilusió Hay que recortarla un poco más Por ahí Por ahí Y ahí Gíralo un poco Toma una Por ahí Ahí Eso es Déjame hacerlo Lo acercamos un poco Eso ¿Son suficientes? Sí, claro Hola, Dean Hola Ten Es sensacional Ten Ten Toma Toma una Toma Sí, me parece que aquí lo tengo Está aquí Jamie Hola Hola Yo solo quiero que sepas Sin rencores Que Landon y yo Terminamos En realidad No sé de qué estás hablando Jamie Serías tan hermosa Si supieras maquillarte Ven a la cafetería Sí ¿Quieres un dulce? No, gracias De acuerdo Hola No puedo creerlo Eres tú Claro La Virgen María La Virgen María Qué bien Escucha Esto es por mí Esto es por mí ¿Entiendes? No eres tú Quédate aquí ¿Quién fue? Con razón la tenías encerrada No tenía idea De todo lo que escondía Dean, espera ¡Tú quédate aquí! ¿Estás bien? Se acabó Grandioso Largo de aquí Aléjate de los ¿Estás bien? Cometiste un error Landon Vámonos Eres un maldito cobarde Amor, amor Lo siento Sí Son unos idiotas Te llevo a tu casa Tranquila ¿Segura que estarás bien? Lo estoy Pero gracias por todo No, por nada Oye Me gustaría pedirte algo Sí ¿Quieres salir conmigo el sábado? ¿En la noche? No No, no puedo Lo siento ¿Tienes otra cosa que hacer? No, no es eso No ¿Entonces qué? No me permiten salir Que no los engañen Dios no es burla Burla como fue mostrado Que fue azotado Por aquellos que rasgaron su carne Hasta dejarlo Sí, dígame Sí, señor Quisiera que su hija saliera a cenar el sábado Eso no es posible Bueno Con todo el respeto, señor Quisiera que reconsidere Con todo el respeto, señor Carter Ya tomé una decisión Ahora salga Por la misma puerta Siento no haber tratado a Jamie como debí Ella merece más que eso Solo pido un poco de lo mismo que enseña a diario en la iglesia, señor ¿Recuerda? Es la fe No puedo creer que le pidieras permiso a mi padre No fue nada ¿Fue amable conmigo? Gracias Aquí está el menú Muchas gracias ¿Desean comenzar con algo de beber? Té dulce, por favor Mándenos dos De inmediato Este restaurante es muy caro ¿Estás seguro de lo que haces? No te preocupes por nada ¿Oíste? Sí Pide lo que quieras ¿Y qué deseas? ¿Está todo bien? Muchas gracias Sí, también yo ¿Te gustaría bailar? Lo siento Nunca, nunca lo hago Tampoco yo Bueno Nunca frente a los demás No Me refiero a que nunca Yo nunca Nunca lo he hecho No sé Todos saben Vamos No puede ser tan malo ¿Bailas? ¿Por mí? Ven Lo siento Te dije que no sé bailar Pero eso es justo Me lo advertiste, ¿cierto? Cierto ¿Qué es lo Número uno en tu lista? Bien Lo número uno en mi lista es Salir de Beaufort No creo que irte sea el problema Es más difícil saber Qué harás cuando salgas de aquí ¿De qué hablas? Puedes hacer lo que quieras ¿A dónde vamos? Solo espera Ya verás Ven a calle ¿Qué haces? Fernando Corre Espera Aquí, aquí está bien Ajá Pon Sí Un pie aquí Sí Y el otro acá Ya Actúas como un loco ¿Qué es lo que pasa? Pues ahora estás En la línea estatal ¿Y eso qué? Bienvenida, Virginia Estás en dos diferentes lugares Entonces ¿Mariposa? ¿Arbusto? ¿O estrella? Tú escoge Mariposa Sí Y ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres? Aquí Bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo ver lugares así? Vivir momentos así y no tener fe Eres afortunada en tenerla Es como el viento Tú no lo ves, pero lo sientes ¿Y qué sientes? Siento la maravilla de la vida Siento gozo, amor En realidad es el centro de todo Quiero besarte Perdona, pero no sé Eso no es posible Jimmy Te amo Oye ¿Que no es tiempo de que hables? Te dije que no te enamorarás de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo vieron? No, no puedo creerlo No puedo creerlo Jamie, dile adiós al señor Carter. Landon, hasta luego. La noche terminó. Buenas noches. Descansa. Adiós, señor. Jamie, ¿qué es lo que pasa contigo? Tú actúas con ese joven como si estuvieras... Jamie, eres una niña. No. Mírame, no soy una niña. ¡Ya basta de actuar así! Lo amo. Entonces se ajusta con él, Jamie, antes de que sea peor. Hola. Hola. ¿Me ayudas? Sí. ¿Y qué le dijiste? La verdad, y te dejé fuera de esto. ¿Qué quieres ver? Plutón. Plutón solo se ve antes del amanecer. Claro. Y yo conseguí unos termos con café y una manta. ¿Tú planeaste esto? Eso espero. ¿Qué? ¿Intentas seducirme? ¿Por qué? ¿Quieres que te seduzca? Es lo que creí. Y tengo... ...una segunda manta. Una para mí y una para ti. Gracias. ¿Puedes encontrar esta estrella de aquí? Seguro. Seguro. ¿Y por qué quieres ver esta estrella? Porque la nombré como tú. Aquí está. Es oficial. Esto es del Registro Internacional de Estrellas. Es maravilloso. Te amo. Bien. Bien. Perdona. No más besos. ¿Y cuál es el número uno? Casarme en la iglesia donde mamá creció. Donde mis padres se casaron. Acabas de llegar. Sí. Qué bueno que no sabía, hubiera entrado en pánico. Lo siento. Landon, ¿estabas con Jamie? Landon, cuidado, es la hija del reverendo, por favor. Mamá, es diferente con ella. Es diferente. Sí. Es mejor que sea diferente. Estaba lavando el otro día y encontré esto. Examinar rocas. Seguir en la escuela. Estudiar medicina. Hijo, estas son ambiciones hermosas, lo son, pero entonces tendrás que trabajar en esto. Puedo hacerlo. Sí, lo creo. Mamá, Jamie tiene fe en mí. ¿Entiendes? Ella espera que sea diferente. Mejor. Estaba tan hembria que no recuerdo. Grandioso. Ahora soy un ciudadano menor. Tú, preocúpate por la escuela, amor. No. No voy a seguir en la escuela. Creí que habías dicho... No. Yo no dije nada. ¿La dejarás un año? ¿Irás a los cuerpos de paz? No. Oye. ¿Qué es lo que harás? Estoy enferma. Te llevaré a casa. Estarás mejor mañana. No, no, no. ¡Landon! Estoy enferma. Tengo leucemia. No. Tienes 18 años. Estás perfecta. No, me enteré hace dos años y ahora ya no respondo al tratamiento. ¿Por qué no me lo dijiste? El doctor dijo que continuara con mi vida normal, lo mejor que pudiera. Y yo no quería que nadie sintiera pena por mí. ¿Incluyéndome? Tú especialmente. Todo lo resistía muy bien y lo acepté. Y entonces apareciste. No tengo ninguna razón para estar molesta con nuestro señor. No tengo ninguna razón para estar molestado. ¡Suscríbete al canal! ¡Papá, abre la puerta! ¿Landon? Necesito tu ayuda ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Es mi novia, Jamie, ella... Ella tiene cáncer, ¿sí? Y necesito que vayas a verla ahora Bien, pero cálmate ¿Puedes ayudarme o no? Yo no... no conozco su caso No tengo su historial Necesito hablar con su doctor Yo soy cardiólogo, yo... Olvídalo Lo sabía ¿Quieres esperar? ¡Landon, espera! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola ¡Tu madre me llamó! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Cuéntame ¿Sobre qué? ¿Sobre ti? ¿Sobre Jamie? ¿Qué es lo que quieres saber? Ella es la mejor persona que he conocido No te entendía Sí, está bien Descuida Fue un gusto verla, bienvenida Uéllese Lando No iré a ninguna parte Por favor, dígaselo a Jamie No iré a ninguna parte Lo siento Debí decírtelo antes No, te hice hacer muchas cosas No, 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 tú solo me hiciste sentir mejor Te asusté ¿Morir? Llegaré antes, amor No es divertido Lo que me asusta es no verte más Mi amor, eso nunca pasará Sí Aquí estaré Mamá ¿Puedes hacerme un favor? No, no, no ¿Puedes hacerme un favor? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo... hablé con Eric. ¿Necesitas ayuda? Sí. Jaime, ¿qué hace ese joven en el jardín? Jaime, ¿qué te pasa? ¡Jaime, hija! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Landó! LANDÓN ¡Ve a descansar! No estoy cansado Necesito hablar a solas con ella Después regreso Sí Hola ¿Qué es serio? Ah, no ¿Recuerdas cuando tenías unos cinco o seis años y que odiabas la fuerza de gravedad y querías saltar del techo y volar? Estaba tan enojada contigo por haberme bajado de ahí Hija, si te mantuve tan cerca fue porque me hacías mucha falta Lo sé Papá ¿Sabes? Cuando se fue tu madre Tenía miedo de que mi corazón ya no se abriera Jamie no quise verte por días Pero entonces Pero entonces Te amo también ¿Qué es familiar? No 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 Hola Hola Quería darte esto Son las fotografías de la obra Me arrepiento por lo que hice Ya no importa Sí Creo que estás con quien mereces Ella te escogió Sí No sé por qué Yo sí No sé por qué Estoy bien ¿Y tú? Muy bien Tengo algo para ti ¿Ah, sí? No te preocupes No es una biblia Era de mi madre Tiene citas de sus libros favoritos Y también de personas famosas Sus ideas Lee Ven a ver qué dice ¿Qué es un amigo? Una sola alma viviendo en dos cuerpos Aristóteles ¿Esta? Sí Averigua quién eres Y hazlo a propósito Dolly Parton Creo que ella es muy lista El amor siempre es paciente y noble Nunca es celoso El amor no es presumido O vanidoso No es cruel O egoísta Nunca se ofende O se resiente ¿Sabes lo que averigüé hoy? ¿Qué? Tal vez Dios Tiene planes para mí Otros además de mi lista Como este Viaje es eterno Fuiste enviado a mí Porque estoy enferma Para ayudarme Tú eres mi ángel Jamie ¿Qué sucede? Landon Me iré a casa amor Por favor Agradeceselo a tu padre ¿De qué habla? Tu padre te ha estado buscando Él pagará la atención privada De Jamie Gracias No No Sí, lo sé Lo sé Sí No Tengo que terminar esto Ten Algo caliente Ya casi terminó el cilindro ¿Los espejos llegaron? Sí Están allá Grandioso ¿Qué es lo que usarás como pivotes? Lo saqué de una tornamesa antigua ¿Tú crees que puedas terminarlo para mañana? Me encantaría Gracias Por nada Es hermoso, amor Es tuyo Revísalo Sí Sí Ahí está Landon, ven Ven a verlo Ven, amor, rápido Guau, estupendo Y me amas ¿Entonces harías algo por mí? Lo que sea ¿Te casas conmigo? Conmigo Yo no kriejo Yo no là Ges estupendo Conmigo Y me amable papa Yo no Yo no Yo no Espero Bueno Yo no Yo no T подготовadas Conmigo Yo no Yo no Yo no El amor es paciente En noble Nunca es celoso Te amo Nunca es presumido Ni vanidoso Nunca es cruel O egoísta Nunca se ofende Y no se resiente El amor no es placer En los pecados de otros Pero goza De la verdad Dispuesto a disculpar Confiar Esperar Y soportar Lo que sea que ve Yo Landon Rollins Carter Juro solemnemente Tomar a Landon Rollins Carter Como mi amada esposa y compañera Para respetarla y honrarla Todos los días de mi vida Jaime y yo vivimos juntos Un verano perfecto Con más amor Que el que muchas personas Verán en su vida Y después se fue Con su inquebrantable fe Han pasado cuatro años Pero esa visión de Jaime Caminando hacia mí Estará conmigo por siempre Hola señor Carter Pase Gracias Siéntese por favor Gracias Landon Hola ¿Te ves bien? Si, usted también No estoy mal ¿Qué hay de nuevo Landon? Bueno Entré a la escuela de medicina Tu madre me lo dijo Estamos orgullosos Jaime también habría estado orgullosa Señor Quiero Entregarle esto Oh Landon Por favor Oh vaya Gracias Gracias Pero nunca tuvo su milagro Claro que sí Fuiste tú Jamie Jamie salvó mi vida Ella me enseñó todo de la vida A tener esperanza Y fe En nuestro destino Siempre la extrañaré Pero nuestro amor Es como el viento No se ve Pero se siente I'll always remember It was late afternoon It lasted forever It ended so soon You were all by yourself Staring up at a dark gray sky I was changed In places No one will find All your feelings So deep inside Deep inside It was there Was there that I realized That forever was in your eyes The moment I saw you cry The moment I saw you cry The moment that I saw you cry It was late in September And I'd seen you cry 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 You were always the cool one But I was never that sure You were all by yourself Staring up at a dark gray sky I was changed In places No one will find All your feelings So deep inside Deep inside Was there that I realized That forever was in your eyes The moment I saw you cry And I wanted to hold you I wanted to make it go away And I wanted to know you I wanted to make your everything All right I'll always remember It was late afternoon In places no one will find In places no one will find Oh dear Oh no Oh no Oh no Oh no Forever was in your eyes And I was never that I realized That forever was in your eyes The moment I saw you cry Baby cry Baby cry The moment I saw you cry Oh no Oh no I think I saw you cry I think I saw you cry I think I saw you cry The moment I saw you cry I wanted to know you cry Gracias por ver el video.